El señor ha acompañado en dos décadas de la vida. Una de ellas es la bestemina que le pone a la hora, a la hija. En este tiempo, seguimos con amor, con pasión, con honestidad y con fortuitud. Y para terminar, hacemos nuestra, la siguiente frase de Confuci, el gran pensador chino de 500 años antes de Cristo. Confuci, haz siempre un trabajo que te guste. Y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Haz siempre un trabajo que te guste. Y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Ustedes han escogido eso, el periodista. Haz solo bien tu trabajo todos los días. Mensaje para siempre. Y nunca tendrás que trabajar un solo día. Porque, porque, lo que yo encontré, durante los 33 años, por algunos que aún todavía me acompañan, ha sido eso. Compañerismo, gestal, comprensión, regalios, peleas. Que ocurren, obviamente. Que hay, 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 que hay. Delicables. Y si algún error cometido en vida, contigo a ustedes, algo público, es que no hay, que hay. La conmovedora despedida de Yami Yamad en la última emisión del noticiero CMI. En este tiempo servimos con pasión y amor. Ese espacio informativo salió del aire este jueves 14 de noviembre. Las periodistas que trabajaron en nuestras misiones recordaron su paso por el canal. Llegó el final de uno de los espacios más importantes del periodismo colombiano y de los medios de comunicación nacionales. A las 9 de la noche de este jueves será la última emisión del noticiero CMI dirigido por Yami Yamad, una franca que estuvo al aire durante 33 años y que se termina en medio de un periodo de transformaciones para esta cadena. Momentos antes del comienzo del último noticiero, Yamad reunió al equipo periodístico que lo acompañó durante esta fase de su carrera periodística en una sala de redacción desde la que pronunció unas palabras de agradecimiento hacia los periodistas, camarógrafos y asistentes que cada noche, de lunes a viernes, hicieron posible una salida al aire de ese espacio. Ustedes me han acompañado en dos décadas de mi vida. Hoy termina para muchos, entre ustedes y nosotros, un vínculo de 33 años. En este tiempo servimos con amor, con pasión, con honestidad y con pulcritud. Le dijo a Matt a su equipo. El destacado periodista colombiano con casi seis décadas de carrera en los medios leyó esas palabras con una voz pausada y quebrada y le recordó a los comunicadores la importancia de trabajar en el oficio que les apasiona, la prensa. Para despedirnos, hacemos nuestra la siguiente frase de Confucio, el gran pensador chino de 500 años antes de Cristo. Haz siempre un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar en todos los días de tu vida. Haz siempre un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida, comentó Yamid Amad, en las que se convirtió en su última reunión. Amad comenzó su carrera periodística en 1962 en una emisora local desde la que rápidamente pasó a ser televisión. Él, en sus palabras de despedida, aseguró que en el equipo del noticiero CMI encontró señales de compañerismo y amistad que lo respaldaron durante su carrera como director del medio que él mismo forjó desde sus inicios. Ustedes han escogido eso, el periodismo. Haz bien tu trabajo todos los días, mensaje para siempre, y nunca tendrás que trabajar. Por lo que yo encontré durante estos 33 años con algunos que aún todavía me acompañan, ha sido eso. Compañerismo, amistad, comprensión, sostuvo ante su equipo de trabajo. CMI se convirtió en una escuela de periodismo para muchos que siguen trabajando en los medios de comunicación, pues Yamid Amad fue uno de los mentores de los periodistas que hoy están presentando espacios informativos o que ocupan altos cargos en otros medios. Le han periodista colombiano y una primicia del Nobel de Literatura para Gabriel Graciel Márquez. También es recordado por la entrevista a Fernando Botero en la que el ex ministro de Defensa habló de la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña del expresidente Ernesto Samper. La periodista Luisa Fernández Soto comentó en sus redes, hoy pierde la democracia, el país y el periodismo colombiano. Después de tres décadas de CMI, sale del aire. Es el noticiero más antiguo que hay en el país. La comunicadora, quien actualmente trabaja en Noticias Caracol, hizo parte de la última generación que formó a Amad en esa casa periodística. El reportero William Parra recortó, Hace 32 años comenzaba una historia llamada CMI la noticia. Se inició un camino que nos convirtió en el mejor noticiero del país. Hoy nos despedimos del aire con la frente en alto por respetar la verdad y por nuestro compromiso con el periodista. Yami Damat también se despidió al aire de la audiencia que lo acompañó durante estas más de tres décadas de transmisiones periodísticas.